Yo no quiero estar contigo Porque tú eres muy celoso Si así te portas el odio Vamos a la desposo Yo no quiero estar contigo Porque tú eres muy celoso Si así te portas el odio Vamos a la desposo Escucha, al principio todo era color de bronza Pero fue pasando el tiempo y cambiaron las cosas Simulaba ser el hombre perfecto Y al final salieron sus defectos Egoísta, celoso, machista, yo no estoy pa' eso Yo no quiero estar contigo Porque tú eres muy celoso Si así te portas el odio Vamos a la desposo Quieres controlarlo todo y eso no hay quien lo resista Siempre haciendo más preguntas más que un periodista Me salas hasta de tu sombra y yo sé que no vas a cambiar Ya tu mal no tiene cura Ya tu mal no tiene cura Esto es una enfermedad Yo no quiero estar contigo Porque tú eres muy celoso Yo pensé que tú eras bueno Y al final tú eres tramposo Yo no quiero estar contigo Porque tú eres muy celoso Ya no tienes ni un detalle No quieres que yo salga Y tú todo el día en la calle Yo no quiero estar contigo Porque tú eres muy celoso Porque tú eres muy celoso Egoísta, egoísta, mentiroso, mentiroso Yo no quiero estar contigo Porque tú eres muy celoso Ya se vistieron los papeles Ahora sufres con lo que yo gozo Por eso Préndelo, préndelo por goloso Si así te portas de novio ¿Cómo será de esposo? Cintura, cintura Cintura, que te quiero ver Si así te portas de novio Bien lejos ¿Cómo será de esposo? Arriba Óyelo Si así te portas de novio ¿Cómo será de esposo? Si así te portas de novio ¿Cómo será de esposo? Óyelo Banana Si así te portas de novio ¿Cómo será de esposo? Para todos los celosos Para todos los tóxicos Ok Si así te portas de novio ¿Cómo será de esposo? No me molestes más Dime qué te pasa Recogí te vas pa' tu casa Calabaza, calabaza Recogí te vas pa' tu casa Acabaste con mi vida Recogí te vas pa' tu casa No insistas más La batalla está perdida Recogí te vas pa' tu casa Por eso te digo que Todos los hombres celosos Todos los hombres tramposos Y los chimosos Los avariciosos Los mentirosos Como Pinocho Cuando veo un hombre malo La paciencia se me agota Voy a seguir el consejo de mamá Lo que no sirve se bota Se bota Ahí se bota ¡Vamos! Por eso no estaré en el maíz Solo solito te vas a quedar Son tentación ¡Ajúna! ¡Vamos! 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 ¡Soy ya! ¡Soy ya! ¡Soy, soy, 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 soy!